Música Baila esta cumbia mi amor, goza con mucho sabor Baila esta cumbia mi amor, goza con mucho sabor así Cuando mueves tu cadera me estremeces Cuando mueves tu cadera me enloqueces Cuando mueves tu cadera me estremeces Cuando mueves tu cadera me enloqueces Me estremeces, me enloqueces, me estremeces Así A ese ritmo Ritmo sabroso Música Baila esta cumbia mi amor, goza con mucho sabor Música 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 Música